El mundo legislativo es muy complejo, porque lo que menos querría yo, lo que más me deseo, correcto. Lo que menos desearía es tener que hacer una exposición que contravenga una petición de un hombre como lo es el doctor Agustín Burgo. Es difícil. Pero ¿qué es lo que pasa? Y quiero la asesoría del diputado Castillo. Y que me atienda. Y Montaz también, que tuvo bien pendiente, Zapata. El Estado, o sea, en la composición de este consejo, la ley no puede indicar, me corrigen, Castillo, Zapata y Montaz. Y los demás miembros de la comisión. Esta ley no establece la cantidad de miembros del consejo. Es así, ¿verdad? Voy bien. Sino que la sociedad determinará la cantidad de miembros del consejo. Quiero que, por favor, me escuchen. Entonces, ¿cómo encontramos la solución para que tuviésemos la representación de salud pública, de Promescal y del Servicio Nacional de Salud? Porque en la propuesta que se haga, dice que no menos de cinco. Entonces, pudiera ser que el consejo sea de cinco, puede ser que sea de seis, de siete. Si fuera así, no hubiera problema. Entonces, como es no menos de cinco y hay dos del sector privado, hay tres que por lo menos tienen que ser esos que se han señalado ahí. Promescal, salud pública y el Servicio Nacional de Salud. Pero no podemos poner más señalado, porque no caben. Pudieran no caber. No sé si me entienden. Me siguen. Pudiera, si la sociedad determina que de cinco y entonces, ¿cómo ponemos el otro? Entonces, por esa razón, la discusión llegó bastante profunda y yo le dije, incluso muchos compañeros, colegas, no estaban de acuerdo, pero nosotros entendemos que es sano. Bueno, pero el ya meter una situación que es bastante importante, yo no estoy diciendo ni me opongo, que ahorita me hacen. Exacto. Y también yo acojo lo que dice Agustín, para decirlo yo con mi boca, si usted me lo presta. Y también necesaria. Pero no nos caben en el mínimo, si fuera el mínimo. Si fuera el máximo, bueno, si supiera, pero no podemos hacerlo porque entonces se nos desnaturaliza, se nos desconfigura. ¿Se entiende? Entonces, es por eso que yo no sé ni cómo decirlo. Creo que la situación que plantea el doctor Agustín Bulgo, con justa y sobrada razón, no podemos acogerla porque es un tema numérico. Por eso he recurrido a los expertos para que nos ayuden edificando al pleno con este tema. Esa es la posición. Y yo sé que es muy duro porque ahorita, como son estas redes, salen diciendo que yo me opongo. Yo no me opongo. Lo que pasa es que no cabe numéricamente si se fuera, si se formara el consejo con el mínimo. ¿Entiende? Porque el mínimo es de cinco. Hay un máximo de once. Exacto. Hay un máximo de once. Bueno, si fuera más, pero es una sociedad comercial que se van a reunir los accionistas y uno no sabe lo que va a pasar. Entonces, ese es el tema. Entonces, por esa razón, quiero dejarlo bien claro para que queden mis argumentos, porque puede ser que ahorita digan, Pacheco se opuso a que incluyeran al colegio médico. Jamás. Todo lo contrario. Yo estoy de acuerdo. Pero es que no cabe. Entonces, y esta ley también tenemos que hacerla acorde con la ley de sociedades comerciales. Lo que pasa es que esta sociedad comercial es una sociedad comercial pública. Pública. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, por esa razón es que estoy haciendo el argumento. Quería dejar eso en claro. Entonces,